Miguel Povedo, en un ratito vamos a meternos un poco de cultura al programa. Acaba de sacar un disco espectacular. Hermosos los... bueno, Federico García Lorca, ¿no? Hermosos los poemas, la prosa que tenía Lorca. Inolvidable, eterna, anacrónica. Así que un ratito nos va a contar un poquito en qué se ha basado este disco. Y es un lujo de recibir esta artista internacional. ¿Eh? ¡Qué lindo! ¡Qué gustito! Corte de chiquito y ya ven. ¡Dale! ¡Me trabé! ¡Me trabé! ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Qué grande! Estamos al aire, ¿eh? 18 y 34 en todo el país. ¿Cómo nos miran hoy, eh? ¿Desde qué lugar del país nos estás mirando? ¿Desde qué provincias? ¿Desde qué pruebas? ¿Desde qué localidad? Ahora dicen... General Pueyrredón, dicen ahora. Acá somos todos fanáticos de Roxette y de Miguel Poveda. Bienvenido, Miguel Poveda. Bienvenido. Chicos, artista español de que te he conocido. Hoy nos agrandamos, de verdad, ¿eh? El referente del flamenco muy joven. ¿Qué va a tener, Miguel? Muy joven, dices. ¿Cuántos tienes? Ojalá que va. ¿Cuántos? He cumplido aquí 51. ¿50? No parece. Para nada. Ay, te amo, mi amor. No, no. Ay, qué divino. Pero qué divino. Es una piel terrible. Sí, sí. 40 años. Pues estoy agotado porque llevo toda la mañana y todo el día desde que llegué, pero bueno, me halaga y me encanta. Pero aparte que son 51 otoños, mi querido Miguel. 50 y una vuelta al sol. Empezaste a trabajar desde muy chiquito, has estado aquí muchas veces en el Colón. Bueno, busquen en YouTube los videos impresionantes. Acabas de sacar tu single porque si viene tu nuevo disco. Viene un nuevo disco, sí. Esa travesía artística que es ni más ni menos que basar el álbum en las inolvidables en prosas, los textos de ni más ni menos que de Federico García Lorca. Ni más ni menos. Qué lindo. Exacto. Para mí es un referente. Federico me identifico mucho con su personalidad, ¿no? Además de que lo admiro, por supuesto, como poeta, como dramaturgo, como músico también que era. Pero su filosofía de vida, su compromiso con el desfavorecido, su amor por la naturaleza, por... Bueno, me hace amarlo de forma distinta, ¿no? Y, bueno, hay un libro que él escribió en torno a lo que es la música flamenca, ¿no? Se hizo su poemario que se llama Poema del Cantejondo y yo le he dado mi propia lectura musical a ese libro en concreto. Ya hice un disco de Federico que se llama El Lorcacido y está por salir. Este disco que vemos ahora es diverso, que es el disco anterior, que ahí va de todo, ahí hasta canto, hasta un tango argentino con Ariel Ardiz. ¡Ay, qué hermoso! Con Ariel Ardiz. Con Ariel Ardiz. Es hermoso porque traes a la actualidad y un poco a la retina de la gente más joven, quien era, por ejemplo, Federico García Lorca. Pero aparte llevas el flamenco, es una música tan hermosa, a lugares muy masivos y muy populares. Eso es muy meritorio. Bueno, el mérito lo tiene la propia música, ¿no? Pero sí es verdad que sí tengo la oportunidad de que esa música traspase barreras y contribuir a que la gente siga amando el flamenco, porque sé que es una música que te mueve. Que es tan sanguínea, tan pasional. Sí, no te deja en diferente. Pues cuando de repente compruebas que las grandes masas también acuden a una música popular, lo celebro por la propia música, ¿no? Oye, ¿y cómo fue que se te ocurrió o qué musa inspiradora te llegó como para plasmar a Lorca en las canciones y en tus discos? Pues porque lo amo. O sea, es un ser al que amo sin haberlo conocido por lo que te contaba, ¿no? Sí, pero ponele, lo leías de chico, se leía en tu casa. Ha sido como muy poco a poco, ¿sabes? Que esas cosas como que van de repente en Verde, que te quiero verde, después los discos de Camarón de la Isla, ¿no? Un genio del cante que hizo la leyenda del tiempo, los cantadores que cantaban a Federico. De repente te entran los textos de Federico por los cantadores de Flamenco, ¿no? Hasta que tú mismo, por tu propio pie, llegas a su poesía y entonces ya cuando empiezo a leerle los sonetos del amor oscuro, ahí me corto las venas. ¡Ah, mira, mira, mira! Y ahí pues me nace la necesidad de cantarle y empiezo a ahondar en su personalidad y en todo lo que sufrió y lo injustamente que fue asesinado. Sí, claro. Y eso me hace entrar en lo que es él en esencia, ¿no? Como ser humano. Sí, estás escuchando, perdón, Miguel, estás escuchando a los artistas españoles más importantes, influyentes de la actualidad, el referente flamenco. Escuchen un poquito, esto es parte del nuevo single, ¿no es cierto? El nuevo tema. ¿Cuál es este? Acá. Al que estamos viendo es el del disco anterior, Diverso, con el que hemos estado dos años de gira. A ver, ¿podemos escuchar un poquito, mi querido Miguel? A ver, escuchemos, espectacular. No me importa lo que digan, solo sé lo que yo siento. Si quieren saber quién soy y me presento, soy diverso. Ahora voy a cantar, soy andaluzo y catarancho, muero con Luis Elfango y revivo con Serrán. ¡Diverso! Solo tengo una bandera en la que pone libertad. Vamos a tirar los muros que no dejen respirar. Yo soy diverso. ¡Diverso! Llego bajo la hora de decirte cómo son las cosas. Hoy es el día de enseñarte mi universo. Es imposible, te quedarme si no dejen. Me encanta el disco que precede, que va a salir ahora. Se llama Enlorquecido. ¿Cómo surge ese título maravilloso? Es un enganche, es un anzuelo muy interesante. Sí, bueno, realmente cuando decido hacer una obra de Federico entera, empiezo a ahondar, como contaba, en su poesía, en su obra, en su personalidad, y sin darme cuenta él me arrastra, me zarandea, me pone obsesivo y me enlorquece, ¿no? O sea, es como que me enlorquece. Entonces, un hispanista que se llama Jan Gibson, que escribió muchas biografías de Federico García Lorca, yo cuando lo conocí lo abordé muchísimo a preguntas, y él con su acento irlandés me dijo, así que tú también estás enlorquecido. Y le digo, pues esa es la palabra, ese es el título, estoy enlorquecido con Federico y todavía, mira, aquí lo tengo tatuado, ¿sabes? Para mí es mi dios, es mi guía, es mi referente espiritual, ¿no? ¿Qué le pasa al inglés, al de Nueva York? Porque nosotros tenemos, los argentinos tenemos sangre, que tiene mucho de España, somos parte de, tengo tu misma edad, 51, Serrat, se escuchaba en casa, y vos sos como un Serrat más pop, digo, pero ¿qué le pasa al neoyorquino con este tipo de música, o al que tiene habla inglesa? ¿Con qué tipo de música? ¿Con el flamenco te refieres? Con el flamenco, con tu música. Bueno, cuando lo reciben, lo reciben con un fervor y con una curiosidad y con un respeto muy grande, o sea, yo le tengo mucho respeto a todos aquellos países que sin conocer nuestro idioma, y siendo el flamenco una música compleja, nos reciben con tantísimo amor y con tanto respeto, ¿no? A veces nosotros mismos no somos respetuosos con nuestro propio arte, ¿no? O no le damos el valor. Ocurre mucho siempre, ¿no? Que a veces los de fuera nos tienen que decir lo buenos que somos, porque nosotros no le damos valor. Para que lo creamos. Pero vos fíjate, ¿no? Porque estamos hablando del flamenco, de lo que implica, ¿no? Y no solamente los cantadores, sino las bailadoras, ¿no? Sí, también. Esos tablados que son una cosa de locos. Y yo pensaba, y que todos esos que te antecedieron a Dos Velas, Lola Flores, Lolita, bueno, tantísimos otros, bailando Joaquín Cortés, que han llevado también, ¿no? El flamenco como una insignia por todo el mundo. Y realmente cuando algo, aunque no sepas el idioma, cuando algo transmite, te llega. Es como el fado. Yo no sé portugués, pero de repente escucho a alguien cantar fado y como la piel de gallina, ¿no? Tal cual. Y porque es una música de raíz. Las músicas populares te remueven de forma distinta, ¿no? Tal cual, le llevan las entrañas. Sí, le sale de las entrañas de la tierra y eso aparece. Y vos fíjate que todos estos géneros están ligados al drama. Al drama. Pero no te creas, es verdad que, hombre, el tango quizás es más dramático. Sí, las letras. Las letras como la copla también siempre, la canción andaluza, ¿no? En la copla siempre me ha dejado el amor prohibido y demás, ¿no? Pero el flamenco, pese a que pueda parecer que tiene una imagen de tragedia, de todo, pena, tiene una parte muy festiva, muy alegre, ¿no? Muy viva. Es muy pasional. Muy pasional. Y tiene todos los sentimientos. Yo siempre digo que el flamenco aguarda todos los sentimientos que aguarda un ser humano. Todo lo que el ser humano es en sí está dentro del flamenco, ¿no? Todo eso que el flamenco guarda en sentimientos, ¿cuántos sentimientos tenés vos cuando pisás a Argentina, cuando la gente de Buenos Aires te recibe? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo somos como público nosotros? Bueno, fervoroso, vivo, caliente. ¡Epa! ¡Somos los mejores! De verdad, puede parecer que, porque como estoy aquí en Buenos Aires, pues, bueno, que tiene que quedar muy bien que yo diga, pero realmente créeme, te lo prometo, juro por mi padre que está en el cielo, que siento al público porteño, lo amo, lo amo. Sí, de verdad, porque sé que aman la música flamenca, porque sé que tienen el oído muy bien preparado. Aquí la gente sabe mucho, tiene mucha cultura, y no se la das con que eso, ¿no? Que se dice allí, ¿no? Es verdad. Muy cálida, la gente es muy cálida. Sí, cálida, y es, pero es inteligente también. Es inteligente y cálida, ¿viste? Porque es agradecida de la música de la persona que está trabajando y viene de afuera, ¿no? A enriquecerte con su talento. Es hospitalario también, sí. Es verdad, sí. Tengo una pregunta para hacerte. Venga, vámonos. Teniendo en cuenta ese título de diverso, y llegás acá y decís que vivís caliente. Uy, no, que digo que la gente es caliente, ¿eh? A ver, sí, sí, pero yo quiero saber, hay que indagar, ¿las mujeres te atraen, los hombres te atraen? ¿Eres diverso en ese aspecto también? No, no soy más tan diverso. A la hora de, en la sexualidad te refieres y de, no, soy más homosexual que diverso. Soy diverso en la música. Ahí está. Ahí, y en el planeta, yo quiero, los micromundos me asfixian, ¿sabes? Entonces, me gusta el mundo, me gusta nutrirme de todo eso. Y este disco, por ejemplo, diverso, trata un poco de eso, tender puentes con la música argentina, con la música mexicana, con el flamenco, con la canción andaluza, y reivindica también la libertad del ser humano para mostrarse y amar como le dé la gana, ¿no? A la parte de la diversidad es como el fuente necesario como para conectar con la libertad, ¿no? Exacto. Más diversa sega, si no entras más abiertas. Bueno, yo me he criado así, yo no, si me hubiese criado en un núcleo más, ¿cómo decirte? Cerrado. Más cerrado, pues sería cerrado. Pero es que yo he nacido en un barrio catalán, pero todo andaluces, en una Barcelona diversa. Mira, estoy siempre con los ojos abiertos al mundo, quiero nutrirme de todas las culturas del mundo, y todo eso se ha ido adhiriendo a mi piel, todos esos colores. Ahí tenías tocando con Jesús Guerrero, ¿eh? Qué buena mixtura que hicieron. Ah, hombre, es que Jesús es un capo. Es una maravilla lo que hace con los dedos. Es un capo. Antes decías de este videoclip, ahí está Javi, que es el autor de este videoclip maravilloso. Sí, bueno, ahí está Javi. Qué lindo, muy lindo. Y el último igual también. Qué lindo. La verdad, Miguel, gracias por tu talento, por traernos. Y a mí particularmente me llevás, me remontás a mis seis años que vivía en Barcelona y en Madrid. Qué bueno. Así que me encanta, me encanta escucharte. Qué bueno, muchas gracias. Acá Labarreto es un ícono del teatro, de la ficción. No, sí que estamos ahora. Sí, que es verdad que hay otro. Un tiempo en España. Y ahora que lo has dicho, es verdad que me suena tu cara, claro. Mi cara me suena. Mi cara me suena. Mi querido Miguel, bueno, tenemos disco entonces, vamos a vender todo, que hay un montón de gente mirándonos. El aire es tuyo. Tenemos disco, el lanzamiento del disco, ¿cuándo? En abril. En abril. En abril. Bien. El single, el single ya salió uno, el 1 de diciembre, va a salir otro muy breve, el 23 de febrero. Bien, ya estamos. Y ya el 26 de abril ya sale el disco completo. Vamos. Y lo trae a Argentina el año que viene. Claro que sí, venís a tocar nuevamente. Sí. Que aparte hiciste shows en el Colón y todo. Sí, la primera vez que viene era el Colón con Rodolfo Medero, que además estaba acojonado, con perdón de la palabra, porque viene a cantar tango, digo, pero yo no soy cantador de tango, yo soy cantador de flamenco, pero bueno, era afrontar un repertorio que a mí me encanta. Después vine otra segunda vez con Ariel Ardí y luego he venido un par de veces a la ópera, que también me encanta. Qué hermosas alas. Espectacular, ¿eh? Sí, sí. Es un lujo. Colón, el Colón y el ópera es una cosa muy, muy linda. Sí. Un placer haberte recibido. Igual, Tomás, igual compañero. Por favor, buscan el single en YouTube. El canal de YouTube es Miguel Poveda. Ah, sí, sí, yo te sigo. Ya estoy suscripto, me llegan todas tus notificaciones. Millones y millones y millones de personas lo ven a lo largo y a lo ancho del mundo. Qué lindo que puedas, de verdad. Qué lindo es esto. Llevar este esquema, este estilo tan lindo que lo puedas masificar de este modo. Mi querido Miguel. Muchas gracias, Tomás. Estás muy bueno, Miguel. Anda, por favor, qué va, qué va. Cuida esa piel, cuida esa piel, Miguel. Ay, pues sí. Bueno, el gran Miguel Poveda, un fuerte aplauso para él, ha pasado aquí por el impertinente.